Hola mis chismoncitos como están sean ustedes bienvenidos a un marín y un mañanero esa sección que tanto tanto nos entretiene donde iniciamos con el pie derecho del drama y hoy es viernes porque ustedes están viendo este video el lunes y quiero que si inicie el día la semana de cuarentena que ya vendría a ser la quinta semana para mi positiva lo más positiva posible y miren estas pestañas nunca van a ver pestañas más hermosas que esto muy pronto ustedes sabrán que pestañas estoy utilizando pero bueno por aquí te aparecen los tiempos donde inicia cada uno de los chismes para que si no te interesa el primero quieres ir al segundo o a la yapa yo ya te doy los tiempos aunque chismosito que se respeta no mis señores no 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 se salta ninguno de los chismes como tampoco se olvida que tenemos horario en el canal si youtube se vuelvo loco porque a veces anda como en malos pasos si no te anuncia la campanita etc etc ellos te pueden fallar pero mi horario para nada para nada así que ten en cuenta este nuestro horario y ya dicho esto me muevo cojo aliento y empezamos con los marines del día de hoy y el primer marines del día de hoy tiene que ver con la billonaria que se hizo a sí mismo Kylie Jenner que por segunda vez o por segundo año consecutivo la revista Ford la nombra como mi como la millonaria más joven que se hizo a sí mismo y como dice si es el segundo año seguido que ella está y como no si esta mujer hace dinero bastante sea con su línea de maquillaje o también tiene pues su línea de cuidado de la piel su instagram tiene muchos millones esa señora hace millones y millones y yo digo que otro negocio le tendrá cocinado en camino más que seguro que muy pronto salga a sacar algún negocio con su pequeña chubasquito con Stormy que bella que está Kylie Jenner y ya hemos visto que es una alma caritativa también estuvo donando un millón de dólares al hospital al hospital de los ángeles y pues eso tiene de bonito Kylie Jenner entonces segundo año consecutivo millonaria que se hizo a sí mismo y fíjense que cuando yo les traje en su momento un video drama sobre la primera vez que se hizo de esto yo dije ay no estoy de acuerdo y muchos de ustedes me corrigieron porque me dijeron que del dinero que ella había ahorrado trabajando de modelo con ese dinero ella montó su compañía de maquillaje entonces dado esta información pues sí creo que ella se hizo a sí mismo digamos que le creo ese punto pero bueno vámonos al siguiente chisme rapidito el siguiente chisme rapidito tiene que ver con otra Kardashian Jenner y esta es Khloe Kardashian que con su compañía de jeans que se llama Good American estuvo haciendo unas fuertes donaciones a lo que es este los hospitales que ustedes saben están muy necesitados de recursos al momento el primer post que hizo fue que estaba donando 30 mil máscaras N95 y que están aprobadas por la FDA lo que están siendo distribuidos en 18 hospitales a través de las de el país de aquí de los Estados Unidos 30 mil máscaras N95 eso es algo impresionante una donación bastante bastante este bastante bastante bien recibida también anunció que en su página Good American estaban vendiendo mascarillas para las personas que A o B motivo quieran comprar son mascarillas no médicas y que a la vez por cada mascarilla que tú compres ella estaba donando una también a organizaciones en necesidad o sea yo compro una ella donaba una si ella vende 100 mil mascarillas este iba a donar 100 mil mascarillas lo que se me hace bastante bastante bueno también recuerda que también estaba donando 300 mil mascarillas y ahora por cada compra de una mascarilla iba a donar otra mascarilla para este para este lugares en necesidad y aparte no conforme con estas otras dos naciones también iba a estar donando un millón de dólares en jeans en denim para aquellas personas para los trabajadores de personal médicos y profesionales que están siendo afectados que están trabajando a marcha forzada al momento en los hospitales ella iba a estar donando un millón de dólares en productos de jeans ustedes saben un jeans bien recibido y todo esto para los hospitales y para su staff no solamente doctores o enfermeros no también para los staff hay mucha gente que trabaja en un hospital para que el hospital esté en marcha los que limpian los de contabilidad las secretarias todo todo mundo y van a ser beneficiadas por este este millón de dólares que le iba a llegar en mercancía lo que es de maravilla también y al final deja este porque dice que la mejor manera de protegernos al momento es estar en casa y perfecto lo que hizo Chloe creo que era de la era de la que falta que done de las Kardashian ya donó King si ya donó King ya donó Kylie ahora Chloe creo que falta Kendall y falta Corny creo no sé no sé si ellas hayan donado ni nada por el estilo pero al momento esta es la donación de Chloe que viene demasiado demasiado bien y tal vez muchos diga ay yo que hago con un jean ok si recibe un jean en agradecimiento a todo lo que tú estás haciendo se siente bonito que te agradezcan de esa forma el tan solo un gracias gusta ahora imagínense si ese gracias va acompañado de un regalito gracias a Chloe 300 mil máscaras vienen de maravilla un millón en productos para aquellas personas que están trabajando duro también y donar una mascarilla de por cada una mascarilla que ella venda también viene perfecto son tres tres muy muy buenas donaciones este Marino es para traerles noticias de donaciones porque ya YouTube nos permite decir la palabra coronavirus o COVID-19 ya nos levantaron esa como veto que no podíamos decir por ejemplo en mi caso ya le decía la corona siempre y cuando nosotros traigamos la información con respeto sin amarillismo ni burla podemos estar utilizando la palabra COVID-19 la palabra este coronavirus por eso creo que todo el Marino del día del día lunes van a ser noticias positivas en cuanto a esta pandemia entonces ya dicho esto vámonos al tercer chismecito rápido ok el siguiente chisme rápido tiene que ver con dos personas que también se han comportado muy muy altruistas con lo de la pandemia ustedes saben que la bellísima Rihanna Amarilla estuvo donando dinero yo le traje en algún Marino y también el CEO de Twitter que se llama George Dorsey también estuvo donando y ya con estas donaciones que ellos han estado haciendo no fue suficiente para ellos sino que ahora ellos dos juntos Rihanna Amarilla y Jack se donaron se juntaron para donar cuatro millones de dólares a las personas que sufren violencia doméstica en los ángeles y estas personas al sufrir violencia doméstica se ven obligadas a buscar un refugio entonces para todas estas personas estos dos hermosos artruistas se unen para donar cuatro millones de dólares ustedes no tienen idea las personas que sufren de violencia doméstica cuántas ayudas necesitan yo hace más o menos dos años daba clases de maquillaje en un shelter para mujeres que sufrían violencia doméstica y enseñarlas a maquillarse enseñarlas a sentirse más bonitas de nuevo o hermosas de nuevo ayuda bastante ayuda con ayuda a reinventarse ayuda a sacar lo bonito que hay dentro y todo esto y es muy bonito y que ellos hagan esta donación tan tan buena porque ellas necesitan buscar casa necesitan este donativo para que estos albergues sigan funcionando y también para que encuentren comida y encuentren un lugar cálido donde se sientan protegidas entonces estas donaciones a estas instituciones de personas que sufren violencia doméstica no solo mujeres en violencia doméstica pueden sufrir niños mujeres y hombres también eso es algo que no distingue género violencia doméstica hay en muchas partes y ustedes lo saben ayuda bastante ayuda mucho 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 entonces muy bien por Rihanna María y por Jack quien es el CEO de este Twitter wow me encanta escuchar noticias así porque estas pues me devuelven la fe en la humanidad y ya con esto vámonos a la yapa y la yapa de el día de hoy tiene que ver con esta serie que se llama Full House así se llama en inglés ellos estuvieron sacando les va a ir apareciendo el videito en pantalla su intro en versión cuarentena quédate en casa estuvimos viendo a todos y cada uno de los protagonistas de esta serie menos a las hermanas Orsen esta si ni loca iban a aparecer en esta serie porque ellas dijeron no yo de esta serie me quiero olvidar y nunca han tenido que ver con el remaque de esta serie pero los demás si estuvieron apareciendo haciendo este video bastante bonito y también lo personal me encantó me fascinó es una manera de motivar que nos quedemos en casa para las personas que podemos pues quedarnos en casa hay mucho como es la ocasión como es el caso de mi esposo que por cuestiones de trabajo no puede quedarse en casa y tiene que salir a trabajar yo ya les he explicado muchas veces para aquellas personas que no pueden quedarse en casa cuídense mucho mascarilla aguante y siempre lavarse las manos es muy muy importante muy bien por ellas que hicieron esta intro este versión cuarentena quédate en casa porque les quedó bastante bueno pero bueno mis chimositos eso ha sido todo por el marine news del día de hoy quería empezar una semana que es la quinta semana que llevamos muchos en cuarentena muchos llevan muchas más semanas en Europa llevan mucho más tiempo y quería empezar esta semana con este digamos que noticias positivas de gente altruista filantropa que quiere ayudar para esta causa y si en tu caso tú no puedes donar si en tu caso tú no puedes donar por algún motivo a esta situación sé empático con los demás estamos viviendo momentos muy muy difíciles y muchos se encuentran más sensibles que otros hay personas que lidian con cualquier tipo de enfermedad que está lidiando con un familiar enfermo o perdido con pérdida de trabajo entonces si nosotros no podemos donar dinero donemos empatía y comprensión a los demás que eso es algo que se necesita justamente hoy más que nunca regálale una llamada a un amigo o algún amigo o saluda de lejos a un vecino o lo que sea hace que que se sienta cobijada la otra persona yo sé estamos todos todos a nivel mundial estamos preocupados pero hay maneras de ayudar de diferentes formas no critiques a los demás piensa antes de hablar porque estamos viviendo momentos muy difíciles y es en este instante que tenemos que poner a prueba nuestra capacidad de ser empático sea empático que en estos tiempos es lo que más se necesita pero bueno mis chismositos eso ha sido todo por el maris news del día de hoy si te gustó regálame dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marijate pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí a la dieta tejo el link a mi último vídeo de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y de esto de esto de esto te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma bye mis chismositos